Hemos participado en el encuentro sobre el agua como un bien común. Esto es un evento que permite escuchar a los acueductos comunitarios, a los esfuerzos que tienen las organizaciones sociales para garantizar el agua de sus comunidades. Hay entre 40.000 a 70.000 formas organizativas comunitarias que garantizan el derecho al agua, un esfuerzo solidario, comunes y sobre los cuales poca atención ha tenido tanto del Estado como de la sociedad. Para el Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central es importantísimo tres elementos. Primero, la identificación de todas esas iniciativas comunitarias. Segundo, el reconocimiento social e institucional. Y tercero, el fortalecimiento de los niños. Para esto es muy importante las alianzas estratégicas con entidades públicas, como por ejemplo los reguladores, la CRA, la Comisión de Regulación de Agua, Acueducto, Alcantarillado, ASEO. Igualmente con el Ministerio de Vivienda, responsable de la política, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encargada del seguimiento y control a este tipo de prestadores. Las organizaciones que prestan el servicio de acueducto no pueden ser consideradas como empresas, sino que son iniciativas que ejercen un derecho y por tanto no están en el ejercicio de comercializar, sino de garantizar un derecho. Son solidarias y necesitan una reglamentación, una normatividad que las cubra como organizaciones solidarias que son. Estos esfuerzos los vamos a trabajar a través del Plan de Seguridad Hídrica, como lo señalé anteriormente, pero vamos a impulsar la organización de las comunidades y la asistencia técnica a los que consideramos son cerca de 10.000 pequeños prestadores que están en las comunidades de la población, sobre todo rural, de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta.